Porque les decía, son como la humedad, se meten por todos lados y estamos en un tiempo en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es un proceso de transición, pero que vamos a limpiar sin duda. Se pueden colar, como se dice coloquialmente, ya se coló, me voy a colar, no, ya eso se acabó.